Ya vieron cómo México es una colonia, ya vieron cómo el PAN y el PRI van a pedir ayuda a Estados Unidos para que ellos sigan gobernando, ya vieron cómo es un grupo de personas las que tienen la administración gerencial de este país, ya lo vieron o todavía no se dan cuenta. Porque fue Margarita Zavala a ver a John McCain, el senador republicano, para pedirle ayuda para que la izquierda no gane en México y él dijo que efectivamente no les conviene un gobierno de izquierda en México, que no lo quieren, han sido más descarados. Entonces, cuando ustedes empiezan a decir ay no es que, como dice la bruja Escaldufa esta, la nulista, como dicen muchos supuestos analistas de México, como dicen muchos medios de comunicación que nada más hablan de México y la situación interna de México, no señor, aquí tenemos un posicionamiento de Estados Unidos que tiene intereses en nuestro país y que se la pasa interviniendo todo el tiempo contra nosotros. Acción Nacional, el PRI, han estado ahí metidos para que ellos sean los que tengan la bendición, para que México siga siendo gobernado por ellos, para que siga siendo el beneficio para Estados Unidos. Entonces, si ustedes lo están viendo y ustedes siguen discutiendo, que si el PRI, que si el PAN, que si el PRD, que si Morena, por favor ya no sean estúpidos. El asunto aquí es que necesitamos un país libre e independiente. A él lo están viendo ya, ¿qué más necesitan? Que les den de patadas en la cabeza para que entiendan que este país está sometido por los intereses de Estados Unidos. ¿Cuándo van a despertar? ¿Cuándo van a dejar de estar viendo las estupideces que publican pseudo periodistas disqueafamados, que ganan premios internacionales dados por esos gobiernos? Despierten ya. Lo alertó también ya aquí el Movimiento de Regeneración Nacional. Es una traición lo que hizo Margarita Zavala, el ir a Estados Unidos a pedir apoyo para que no gane la izquierda. Díganme, eso hace 100 años era paredón. Hoy las leyes están ya muy blanditas para este tipo de traidores a la patria. Porque supuestamente somos más civilizados, tan civilizados, que ahora los traidores a la patria tienen derecho a pasearse por donde sea, vendiendo al país. Así de flojera está esto, así de hueva, así de vergonzoso, así de horrible, así de odioso. Entonces, entiendan por favor. Y lo otro que queremos comunicarles también es que esta semana hubo también un acercamiento de parte de toda la derecha con algunos otros miembros del gobierno de Estados Unidos, justamente para combatir a Andrés Manuel López Obrador. Pero esta Margarita Zavala, que es esta traidora a la patria que fue a Estados Unidos a hablar con McCain, pues resulta que hizo una declaración que dijo que era indignante e inhumano y que se violaban los derechos humanos. La propuesta de Kelly, el funcionario norteamericano, para separar a las familias mexicanas al estar sacando a los migrantes. Nosotros ya hemos publicado cómo las familias han sido separadas, pero a Margarita Zavala se le olvida algo. Ciudad Juárez se vació justamente por la guerra del narco. Se separaron familias. Así fue. Así también pasó con la gente que fue asesinada, que ha sido levantada, y que es el resultado de la guerra del narco de su marido Felipe Calderón. Dividió al país, separó a las familias, mucha gente ha sido asesinada y desaparecida, y eso no le parece a ella algo indignante. No, Margarita Zavala, de plano tiene serios problemas de codependencia, porque pues si estás casada con un borracho, pues eres codependiente. Y si tú lo justificas, es porque eres bien codependiente. Incluso te podría dar hasta de chingadasos y romperte la jeta, y todavía vas a salir disque a ayudarlo. Margarita, entra en AA, entra en un alanón, entra en una terapia, porque estás ya bastante afectada, bastante jodida, bastante codependiente.